Deportes Temuco, partido de ida en San Carlos de Apoquindo, Marcelo Fraquea y el golazo para Deportes Temuco batiendo completamente al portero Oscar Vir, vean como se esfuerza, vuela Vir, pero la pelota le hace una coroba a la red 1 a 0 Deportes Temuco, se va con todo en busca del empate, el equipo de Católica falta en contra de Barrera el penal cobrado clarito, vean el mítico acercamiento electrónico del recordado show de goles ahí está, para clarificar el penal cobrado a favor de Universidad Católica el que le va a dar es Tudor, y la pelota se va al fondo de la malla, 1 a 1, batiendo completamente la porretería de Temuco ya estamos en la vuelta en el Germán Becker, el remate de Barrera Católica de Rojo ese Montecino que fue una pesadilla permanente para el equipo cruzado, bien abajo el portero Oscar Vir esta fue la fase inicial de esta liguilla para la Copa Libertadores en el año 1993 se diputó en enero del año 94 para ser más específico opciones de goles en ambas porterías el remate de Montecino, otra vez atento el portero Oscar Vir el centro de Reynero casi casi lo tiene el equipo temujense vean esta jugada el cabezazo es de Silva la protege el boliviano Peña y el gol para el segundo un golazo de Álvaro Peña la protege en buena forma la media vuelta y el gol que se convierte reclamaba a Católica en la jugada anterior en la salida del inicio una falta en contra de Luka Tudor que no apreció el árbitro del encuentro el cabezazo de Silva protege la pelota Peña y el balón al fondo de la maña Católica en busca del empate estuvo atento al portero Tapia y se acaba el partido Deporte Temuco clasifica para la fase final de la Liga Copa Libertadores para los hinchas y el coquimbanos que lo pidieron a través de la Liga Copa Libertadores